Los alumnos del nivel primario del Colegio Yapeyú están en estas imágenes. La verdad que fue un hermoso año de mucho trabajo, pero también de muchos buenos resultados con nuestros chicos. En los tres niveles y fundamentalmente el acto que hoy nos convoca es el de primaria, el acto de clausura de la educación primaria que realmente estuvo espléndido, los chicos se lucieron, las familias se sumaron maravillosamente, más allá de la inclemencia del tiempo. Bueno, pudimos disfrutar de nuestros chicos y dar por finalizado este año, que reitero fue muy, pero muy bueno para nosotros y para nuestros alumnos. Seguramente desafíos ya para el 2013. Siempre hay nuevos desafíos, sí. Nosotros cuando estamos cerrando un año ya empezamos a proyectar el próximo año siempre con la aspiración de que nuestros chicos aprendan más y mejor. Ese es nuestro lema y es lo que tratamos día a día de lograr, tanto con nuestros alumnos como con nosotros los adultos, porque somos también quienes debemos formarnos para estar en las mejores condiciones para educar a nuestros chicos. ¿Mesaje para la teleaudiencia a pocas horas de la Navidad? Bueno, la verdad es que deseamos que todos tengan una excelente fiesta, que puedan pasar en familia, que disfruten de la familia, de lo que les ofrece, el estar juntos en una fiesta tan importante para todos nosotros los cristianos. Gracias por acompañarnos siempre. Un placer, como siempre, también contar con ustedes en nuestros actos.